¡Pastidia tica! ¡Hemos entrado! ¡Pero ya teníamos que entrar al principio! ¡Claro! Ahora estamos en el barrio de Kutakas. Aunque nadie nos ve, estamos aquí. ¡Madre mía! O sea que no se ve nada. ¡A ver! ¡Que nos encienda la luz de sala! ¡Una luz ética o ve! ¡Ahora! 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 ¡Madre mía! ¡Ahora que llegamos ya! ¡Más de medio festival! ¡Y me traes a donde yo quería venir al principio! ¡Venga al principio! ¡Me he equivocado y me he metido al escenario si no me he quedado en este fregado de los presentadores! ¡Paulino, quita del medio! ¡Mira! ¡Mira qué jersey de punto lleva esta mujer! ¡Paulino, oye! ¿Cómo se lo ha hecho? Dígame la técnica para hacérmela yo luego en mi casa. Lo he hecho, eh. Y la ha comprado, Paulino. Dice que la ha comprado, ¿lo ves? Pues lo tenía que haber hecho usted. ¿Por qué? Porque así no se gasta dinero. ¡Eres un rata! ¡Siempre estás igual! ¡Hombre! Pues si nadie es mejor, ¿no? ¡Paulino! ¡Mira! ¿Qué será el vecino que teníamos antes de San Martín? ¡A mi caguna! ¡Teodoro! ¡Teodoro! ¿Qué le digo a usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal Teodoro? ¡Qué va? ¡Que sepa que le vea a todo el mundo, Teodoro! ¡Mira a Teodoro! ¿Qué tal? ¡Dale un beso! ¡Pero con dos años, Teodoro! ¡Me cago en la leche! ¡Que se llama Teodoro! ¡Que se llama José! ¡Que se llama Teodoro! ¡Qué José! ¡Que ahí la edad! ¡Ahí la edad! ¡Ahí la edad! ¡Ahí la edad de Estrago! ¡Y mira esta! ¡Mira esta! ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, esta es la vecina de mi prima, de mi tía, de mi abuela, de mi consuegra Prima hermano del coño del guardia civil retirado que está en el casino de la amistad, ¿vale? ¡No! ¡Del otro! ¡Del otro que está! ¡Del primo hermano del bar de la terraza! ¿Os habéis enterado? Más vale Oye, me ha dicho que tú no llevas pilas en la radio No, sí tengo sí No, eso no se na' oye Que se oye, que se oye ¿Se oye de verdad? Pues el otro día poco se oía ¡Hala! No te metas más con la gente, venga Vamos a seguir presentando, Paulino A ver, a ver Paulino, mira ¿No te gusta una camisica como la de este señor? ¿Pero estás a la mano o habrá que cómprala? Vamos a pregúntaselo ¿A mano o comprada? A él no, a la mujer ¿A mano o comprada? ¿A mano? Claro que sí, así se hace Esto te ha costado por lo menos que salgas Paulino Que ahora hemos retrocedido Ahora no estaríamos en crisis Que nosotros venimos de otro siglo por lo menos Ya, pero es que hija mía Tú cuando te pones, te pones, ¿eh? Pues es que todos los hombres son iguales ¿O no? Nos dicen, no gastes, no gastes Te voy a darles una lista de la compra Pa' que te vas al ultramarinos A ver si gastas o no gastas No, que pa' eso no valgo Yo valgo para ir a echarle el guiñote y tómame el café Ya, no te jode Ya pa' arriba Ay, ay, pepa Agárrate del brazo Que pa' aquí debes pasar alguna cequilla ¿Qué cequilla? La huecha Pues no sé Debería estar regando pa' ahí abajo Porque baja poca agua Pues está un poco seca Ala A ver ¿A quién nos toca presentar ahora? ¡Uf! ¿Sabes lo que te digo, pepa? ¿Qué? Que mi cuerpo ya me avisa De que es hora de merendar Y cuando el cuerpo avisa Amiga, no es traidor A ver, Paulino ¿Cómo te vas a poner ahora a merendar aquí? Estamos en medio de un escenario En medio de un espectáculo No me jodas, Paulino O desintas a la mícnico a mi lado Y sacas todo que hayas preparado O no bajo más De San Martín a Tarazona Solo porque se te ha metido el cate y pendonear En esto de las... De las músicas tradicionales Mira, Paulino ¡Eres un cabezón! ¿A que sí? Pues nada Habrá que hacer lo que él dice Saca el cuchillo, el chorizo y todo lo que hay ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Si es que no se puede mirar Trae que te ayudo Tira Paulino ¿Qué pasa? ¿Qué mirá? ¿Qué hijita arriba también? Pues claro ¿Se hay más de mil? ¿Más de mil? Pero es que la gente de la ciudad No entra en su casa, ¿o qué? Mira, Paulino No te metas con la gente Que aún encima que estamos aquí Nos pueden tirar hasta tomates Que aquí hacen eso muchas veces Pues que nos ciren Pepa, que nos ciren Que la que te has empeñado en bajar A esto de la música Eres tú Hombre, Paulino No, pues es que así Una se airea un poco Que siempre me tienes metida en casa ¿Eh? Hasta el burrico Se pone contento del paseico que le damos Si es que últimamente Tengo como ganas de hacer cosas nuevas Por ejemplo Por ejemplo Pues no Calla si quieres un poquito Y corta más chorizo ¿Eh? Que el choc Tú cortas chorizo Que desde Que en año en año Aunque estamos de buen año Desde cuando Esto vino a hacer daño Este Paulino Es que mira Como decía Tengo ganas como de ver Gitarras Bandurrias Paloteados Mozos y mozas Ay Bacalao con pimientos Y tengo ganas también de comer Chocolate con churros No, no, no Sopa de ajo No Albóndigas con tomate Calla, Pepa Calla Calla un momentico Mujer Pero que tengan que ver Churras Con medina Ay No sé Es que Creo que tengo como un antojo ¿Un antojo qué? Ay, Paulino Pues que creo que estoy embarazada ¿Embarazada? Sí, Paulino Pues que estoy preñada En estado de buena esperanza Vamos Que tienes buena puntería Y has dado en el clavo ¡Ay, Paulino! ¡Ay, me va! ¡Que me mareo! ¡Paulino! ¡Ay, me mareo de verdad! ¡Paulino! ¿Quién ha apagado la luz? ¡Ay, ay! ¡Paulino! 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 ¡Paulino, despierta! ¡Ay, ay! ¿Estás bien? ¡No eches más de comer a los tocinos! ¡Que no eches más de comer a los tocinos! ¿Quién eres tú? ¡Despeta! ¡Ah, sin quererla, Pepa! ¡Ay, Pepa! ¡Ay! ¡Anda, Paulino! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Estás bien! ¡Ay, por los campos de San Martín y mi burrico Crispín! ¡Pepa, coño! ¡Que vamos a poner quinto retoño! ¡Si es que no puede ser! ¡Cuando te pones por la noche tan cariñosa y caldo! ¡Pasa lo que pasa! ¡¿Qué?! ¡Será cara dura! ¡Oye! ¿Qué? Si uno no quiere ponerse cariñoso, el otro tampoco, ¿eh? ¡A ver, si ahora voy a tener yo la culpa! Además, no te hace ilusión. Mira, si es chiquillo, le podemos poner Paulinín. Y si es chiquilla, Pepica. ¡Calla, Pepa! Que tengo ni idea. A ver... ¿Por qué no lo llamamos Cecilio o Cecilia? Puesto que me has dado la noticia aquí y es el patrón de la música... ¡Ay, qué buena idea, Paulino! Me parece muy bien. Pero ahora, venga, ayúdame a recoger. Que tenemos que ir terminando. Pero coge el peso aquí. Pero no, no, no. No lleves peso, sobre todo. Estás embarazada y a ver lo que va a pasar, ¿eh? Venga, a ver, derecha, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡Ay! Todos hombres son iguales, ¿o no? Y todas las mujeres también que nos hacen cuatro carantoñas ¿Hacen con nosotros lo que quieren o no? ¡Sí! Espera, que no me voy aún, que tengo que decir otra cosa más. ¿Otro antojo? No tengo otro antojo, Paulino. Es que ahora quiero presentar al siguiente actuación. Las Jotas Cantadas y Bailadas, que participan en la Asociación Cultural del Regañón y la Asociación Cultural de la Ronda y a los Amigos. Y la asociación, y la, perdón, y la comarca de Jota Bailada. Y la municipal de Cantada y Bailada. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Ay, por acá vamos a bailar, Pepa! Vale, a bailar tú. Coge las sillas que yo no puedo. Venga. ¡Hala, hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!